...telefónicos y les pidan a los clientes. Hasta el momento las entidades con más coincidencia de este tipo de casos son el Estado de México... ...México también, Guadalajara y Nuevo León. Los afectados lo que dijeron es que ya levantaron reportes a través de la aplicación, pero al no tener respuesta fueron... ...y en las entidades correspondientes. ...y en lo que terminan así. Agilo Ciudad de México. ...con el proyecto de bolsa de servicios son las que ha realizado el estado de México. ¡Gracias! 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 ¡Soy la mejor! ¡Gracias! Ante esta situación, como vienen las tapas dimensionadas, serán cuatro zonas de servicio a las cuales estarán dando servicio por parte de diversas rutas. Así que para que es lo que sea... ¡Penete, coñecito! ¡No me va a ganar nadie! ¡Gracias! ...algunas actores acerca de esta situación, ya están enterrados, pero ante esta situación, déjame comentarles también el código de la audiencia, que en eso de esta misma administración... ¡Gracias! —¿Qué tal? —Piccas que hay cinco mil ochocientos entre buses de distribución al pedaño y al pedaño... ...esta situación se han enterrado dos mil trescientas ochenta y cinco unidades de nueva generación, salta de tres mil trescientas pizza. La impuesta se ha entrado en las calles para preguntar a las personas que tienen que entrar y que es lo que tienen que hacer... ...esto es lo que se ha entrado a los buses de las restaurantes. Es una buena explicación, ya hacía falta porque hay unidades que ya están muy deterioradas Preparar a los mismos conductores porque pues yo lo doqué mucho con la familia del cogedor de CESA Que cambiaron las unidades, que lo participaron a los conductores Y bueno, es porque son las mismas personas, pues no quería decirles ni idea, tengo que ver si los van a cambiar No quería hablar, no quería hablar, no quería saber cuáles son los hombres, los hombres, los que dicen que son más seguras Y pues siempre, 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 siempre En este cochecito no me va a agarrar nadie No me vayan a agarrar los acudos, por fin día Un impacto de más o menos de 3 años Ya los amigos de la Unión C, desde 1987 los 2020 se están circulando en las redes Se respira que en el fin de semana todavía hay unidades circulando Por lo cual, al próximo 2014 de este año, ya se tiene previsto Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Nos espero en la meta! 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 ¡Nos espero en la meta!